Música Cada septiembre, México se viste de verde, blanco y rojo, como recordatorio del gran sacrificio que hicieron nuestros héroes por nuestra libertad. Y la Universidad de Montemorelos ha hecho el esfuerzo para que tú que estás en tu dormitorio, en tu casa, fuera o dentro de Montemorelos, quizás fuera también del país, puedas sentirte mexicano. Y es por eso que te damos la bienvenida a nuestro programa del Grito de la Independencia. Miguel, te voy a invitar para que puedas comenzar con una oración. Claro que sí, inclinemos el rostro para hacer una oración. Nuestro Padre Celestial, gracias Señor porque aún en la historia podemos ver tu mano guiando cada una de las cosas para acercarnos más a ti. Queremos poner este programa en tus manos. Este es un programa cívico que lo hacemos con orgullo y cariño. Por cada una de las cosas que han hecho los héroes de nuestra patria para permitirnos ser una nación fuerte e independiente. Quédate con cada uno de los participantes, con cada uno de los que estamos en casa, viendo este programa lejos o cerca de Montemorelos y podamos sentirnos como los mexicanos que somos. En tu nombre lo pedimos y agradecemos. Amén. ¡Taribar! ¡Ya! ¡Gracias! 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 BANDERA DE MÉXICO 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 movimientos para la liberación de los pueblos, y que incluso ahí en España han existido los mismos actos contra la corona. Sí, Napoleón invadió España y no pudimos estar allá para defender nuestra corona. Y el rey Fernando Sertino tuvo que hablar. Ay, realmente tengo tanto miedo por lo que pueda suceder ahora, pero nosotros vivimos muy lejos, ¿no crees que vayan sacando de su muerte? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿En todo caso? ¿A qué es lo que nos va a hacer? ¿Oye, no saben que la gente de Naciones, el territorio, se ha tan orgulloso a veces, ahora lo buscaron y están con la España? Además, él está en la belleza, y las cosas son tan fésimos, y que el voto no podría abular. Esto a nosotros, no nos importa. Ahora resulta que tenemos que voltear a ver a nuestros esclavos. Ellos están para nosotros, para servirnos, para que a nosotros nunca nos falte nada. Mis familias me contaron que algunas familias se reúnen en el secreto para hablar sobre la separación de la corona y de crear un nuevo reinado Si escuchan algo me avisan de inmediato, tengo que comunicarme con quien sea, porque somos españoles y somos parte de la corona y la vamos a vivir con toda nuestra fuerza Es momento de iniciar este viaje con poesía, música y colores Y lo haremos con nuestra primera participación, que de hecho es de una de nuestras estudiantes de aquí de la Universidad de Montemorelos, originaria de Veracruz, cuyo nombre es Elizabeth Márquez Y con el título, Mexicana Hermosa Mexicana Hermosa Mexicana Hermosa Mexicana 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 No te pongas triste, que tus ojos negros, que la llave sienta y se llora en mi consuelo. Técnica hermosa, morena bendita, con tus ojos negros, con blomita puesta, con tu tierra marquita y eterna, de nacer toda la luz en su puesta. Técnica hermosa, morena bendita, con tu tierra marquita y eterna, roba besos, quizás primavera. No te pongas triste, que tus ojos negros, que la llave sienta y se llora en mi consuelo. Técnica hermosa, morena bendita, con tus ojos negros, con blomita puesta, con tu tierra marquita y eterna, de nacer toda la luz en su puesta. Técnica hermosa, morena bendita, con tu tierra marquita y eterna, de nacer toda la luz en su puesta. No es fácil hablar de 300 años de esclavitud del pueblo mexicano. Sin embargo, las armas fueron la única opción que, encabezado por los criollos, permitió que nuestro pueblo unido iniciara el camino por una libertad en su misma tierra. Acompáñenme ahora a la siguiente estación, donde un estudiante de la Facultad de Educación nos va a contar los sucesos más relevantes en esta etapa de la lucha armada. Durante mucho tiempo pudo observar en España diferentes sustancias, diferentes desigualdades, diferentes tragedias de la lucha armada. La diferencia entre las casas y las casas de la lucha armada, fueran los sucesos más relevantes en esta etapa de la lucha armada. Por eso decidimos ir a la lucha armada de la lucha armada, fueran los sucesos más relevantes en esta etapa de la lucha armada. La lucha armada de la lucha armada de la lucha armada, fueran los sucesos más relevantes en esta etapa de la lucha armada. La lucha armada de la lucha armada, fueran los sucesos más relevantes en esta etapa de la lucha armada. La lucha armada de la lucha armada, fueran los sucesos más relevantes en esta etapa de la lucha armada. La lucha armada de la lucha armada, fueran los sucesos más relevantes en esta etapa de la lucha armada. La lucha armada de la lucha armada, fueran los sucesos más relevantes en esta etapa de la lucha armada. La Biblia 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 La Biblia